Bueno, estamos en la Fiesta Nacional del Algodón. Para nosotros es un placer, primera vez que venimos, mostrarle al país esto que es una fiesta tan cara al sentimiento del chaqueño y tener a este hombre responsable de que la Chacarera del Monte vaya trascendiendo provincias, fronteras y demás. Coco Gómez, querido Don Gustavo. Igualmente, gusto de verte, Sergio. La verdad que contento por todo lo que está pasando. Creo que despacito le estamos dando el lugar que corresponde a nuestras Chacareras. Y bueno, ahí hemos visto el resultado. La gente, el público de hoy está mezclado porque hay otros grupos, pero bien, bien. Ya tenemos marcado un sonido que pertenece a esta región. Esto es el Chaco Impenetrable. Vos sabés que yo ya estoy radicado allá, pero siempre vengo. Vengo para acá, hice la fiestita para los chicos ahora, para los 400 tobas en mi pueblo. Y feliz, feliz por todo. Así que me alegro de verte también por acá. Gracias, un gustazo. Y bueno, sé que también estás con novedades. Hay un disco que estás preparando también. Entramos a grabar el 8 de septiembre en el estudio de Jorge. Así que ya estamos esperando que termine Jorge Mezclasudico. Y arrancamos con un repertorio fabuloso. Coquito, te disfrutamos para todo el país. Pero con una alegría compartir con vos esta noche. Y ojalá, bueno, que podamos estar ahí en la gran noche también del programa. Seguro, seguro. Le mando un cariño grande a tu gente. Y a los chaqueños que nos representan en todos lados, como la callejera y cuantos más por ahí. Le mando un cariño grande. Gracias a vos por verte. Coco Gómez, para todo el país. Esta chacarera que viene, escribí una vez en una despedida. Casi todas las despedidas son así, tristonas. Pero este caso es el papá de Jorge Rojas. Cuando fui a saludarlo y me dice, no me abraces, hermano, que estoy apenado. Y nació esta chacarera. No me abraces, porque yo... Amigos que ya han llegado, entre veros detonadas. Señal que ya va a empezar la fiesta en marca borrada. ¡Venga, siga la fiesta! Los chacos se han de sentir, hermanados con el grito de un criollo al amanecer en las barrancas del río. La copla en el corazón será una pilosa espina Y aquí les voy a cantar al llegar la despedida Tócamelo en re mayor, antes que me quede solo Hermano, si ya te vas, no me abraces, porque lloro El pago sabe de amor, repite la conciencia Padre nuestro soñador, santuario de mi querencia El chaco salteño soy, y era dueña del camino Y en coche y arco robal se vestirá el canto mil Yo me tengo que quedar, verá que tristeza siento Tócamelo en re mayor, antes que me quede solo Hermano, si ya te vas, no me abraces, porque lloro Para cantar chaqueñamente, alcanza con mi voz sencilla y fuerte Como el sol sal alegremente, regalo mi canción al árbol verde Tengo el cantar de la charata Conozco mi dolor por la garganta Voy a cantar como se debe Con todo el corazón, chaqueñamente Las mamas A ver la chaqueñada Ahí va queriendo Que venga la otra Traigo en mi canto desde lejos La cauda de los amos, tendrío ver mejor ¡Copleroso! Sencillamente En tono por amor De pura suerte ¡Eso es cierto! Con las flores del camino Tiene el mismo color El cantor de él Voy a cantar como se debe Con todo el corazón Ya que ella me tiene Muchas gracias, buenas noches ¿Cómo están queridos? Qué gusto verlos aquí Bueno, muchas gracias por la invitación La gente de la fiesta de Algodón El año pasado ya hemos estado Para mí es un gusto Saber que represento A un sonido ancestral Que han dejado los abuelos Nuestro impenetrable Que a mí me ha tocado el rescate Y por suerte A tiempo Porque hoy Pertenece a una región Tan importante Del impenetrable Este sonido De chacareras con acordeón Así que feliz Por todo lo que está pasando Y vamos a buscar Un chamamecito Para matizar Y después la salida Con las chacareras del monte Con las chacareras del monte En el tiempo Su linda guayna Buscó trabajo Escribió diciendo Que es buena gente ¿Dónde quedó? Pero tanta ausencia Se hizo presagio Y vino a buscarla Cogió una carta Golpeó una puerta En el camba cuán Aquí ya lo vive Sacó una casita En un barrio nuevo Se juntó Con un joven Que los domingos Solían bailar Él pidió disculpas Sacó un boleto Y de vuelta al pueblo De vuelta al pueblo Se bajó el silencio Y a nadie dijo De su dolor Y se quedó Con sus amigos Llámame ceros Llámame ceros Quebrando arriba Su voz Como un lamento Del corazón Formó un conjunto Que lleva el nombre Pena y olvido Anima bailes Es conocido En la región ¿En qué se regrese a buscar? Sí señor Esta noche Pena y olvido La fiesta nacional De largo Pasaron años La calvestía Al pueblo de Blanco El paisanaje Con un perfume De enamorar Él estaba actuando Cuando de pronto La visto a ella La visto a ella Se olvidó La lenta Y salió del pollo En un zapocal Y se quedó Con sus amigos Llámame ceros Quebrando arriba Su voz Como un lamento Del corazón Y se lo ve En la penumbra De un rancho Viejo Pena y olvido Enzalla Toda su pena De amor Muchísimas gracias